Prince George tiene un apodo adorable para su padre, el príncipe William. Durante una visita a Leicester, Kate Middleton habló con los voluntarios que ayudaron a trasladar flores y otros tributos a un sitio dedicado a Bichayes Rivadana Prava. El multimillonario tailandés fue dueño de Leicester City hasta su muerte en un accidente de helicóptero en el Keeps Power Stadium del club en 2018. Kate le dijo a una fan real que sus hijos estaban bien, lo que llevó a la noticia del lindo apodo de George. La duquesa de Cambridge, hijo de George, Charlotte y Louise, son geniales, gracias. La propietaria del boleto de temporada, Fiona Sturries, continuó revelando, Kate dijo que William estaba jugando al fútbol con los niños anoche y uno de ellos dijo, creo que era George, vas a jugar al fútbol mañana, ¿papá? Kate también reveló el apodo del príncipe George, para la reina Isabel II en 2016. La duquesa le dijo a The Queen at Ninety de ITV, George tiene solo dos años y medio y la llama Gaan-Gaan. Ella siempre deja un pequeño regalo o algo en su habitación cuando vamos y nos quedamos, y eso demuestra su amor por su familia. El apodo de la reina Isabel cuando era niña era Lilibet, y este es también el nombre de la hija recién nacida del príncipe Harry y Meghan Markle, Lilibet Diana. William ha imaginado que sus hijos compiten en una variedad de deportes. Habló con la leyenda del tenis Novak-Jokovic sobre George y un posible futuro deportivo. William le dijo al veinte veces ganador de Grand Slam de Serbia, intentando tener una raqueta de tenis en la mano y una pelota de fútbol. El futuro rey habló extensamente sobre su amor personal por el fútbol y, en particular, por el Aston Villa. Le dijo a Peter Crouch que la pasión ha crecido desde que se convirtió en padre. William explicó, desde que se convirtió en padre, el fútbol se ha vuelto mucho más importante de lo que solía ser. Ha cambiado mucho, necesito estar entre otros chicos y desahogarme. ¡Gracias!